Música Nos vemos las figuras del espectáculo argentino, muy agradables, se hacen un salón divino, estamos todos reproducidos, joyas, zapato adecuado, el color que voy a sacar si llevo pelo o peluca, a lo mejor me pongo un pelucón así negro, divino, el make up de acuerdo al vestido, estar engamado o no engamado, hacer un shocking así, una cosa fuerte, los zapatos adecuados, todo adecuado, todo eso que me conlleva, pruebas, el otro día vino, tomo las medidas, voy a tener que tener una prueba, mañana tengo pruebas, voy a poner un modelo así muy teatral, escénico, espectacular. Nunca tuve que pedir un lugar porque el lugar me lo dieron, o sea, nunca me ponen cerca del ganchito, el lugar te lo dan ellos, delante es que realmente van de Susana, Mirte y nosotros iremos atrás, detrás de ellas, ellas son como mayores, son como cruces, entonces yo lo respeto. Cuando uno es figura y sabe lo que es para la revista, la gente no tiene que mendigar nada. A mí me resulta todo muy agradable, yo soy muy social, muy enseguida no tengo tensiones, saludo a todo el mundo, me he amigado con la Legrán, nos unimos en la etapa de gente el año pasado, un gesto de la señora divino, es un placer, es un placer porque uno tiene mucho respeto con la revista y ellos somos como una familia.